¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estoy en Servidor Público ¡Woohoo! Oigan, aprovecho para recordarles que si les gustan Mis videitos se pueden suscribir En el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo 3 videos diarios Uno a las 9 de la mañana Uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde Todo esto ahora Ciudad de México Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo, ok También recuerden Que pueden utilizar mi código ZULYYT en la tienda de Roblox Cuando vayan a comprar Algunos Robux o algún Premium Vale, vale De hecho esto, Clara es la bestia Nivel 13, tengo miedo Por mi cocoro De hecho, no sé Es que va a ser muy difícil Verificar algo Porque creo que ya no sirven mis audífonos Entonces Espero que eso no se escuche en el video Voy a tener que conectar otros Para ver si se escucha o no se escucha Si son los audífonos Si no son los audífonos O qué es lo que está pasando aquí, Dr. García Sí, 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 sí Vale, están fallando en esa computadora Que si no mal Ya, me equivoco En el medio no sería Porque sería como en la parte de arriba ¿Cree que es? No, el cine es acá Ay, no sé A lo mejor sí es en el medio Pero de aquel lado No estoy segura Porque lo veo muy arriba Y el cine está de este lado Así que No lo sé Ay, se me antojó una maruchan Para los que no saben No, bueno, no son de México La maruchan es una sopa instantánea Nada más le pones tantita agua caliente O la pones a calentar en el horno con agua Unos tres minutos y ya está Pero en serio se me antojó re mal Se me hizo agua en la boca Me voy a tener que comprar una ¿Por qué? Pues porque se me antojó muchísimo Sí, 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 sí Vale, aquí Vamos, tú Salvada Luego hay que irnos de aquí Compi ¿Qué hace la compi? Vale, aquí hay otro Ahorita vamos al del cine Voy a ir hackeando No, abriendo esto Y ahorita sí Ya voy a empezar a hackear Vente, vamos, vamos, vamos Entre las tres lo haremos más rápido Y podremos salir más fácil Rápido y sencillo Bueno, sencillo no Es el agua más, sí Es que esa compi Ni siquiera está hackeando Van a ir Ay, 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 ay Para aquí Hola Ahí Me fui y me marché Y a mi barco le llamé Libertad Sí, 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 sí Lista No, pero ¿por qué? Esa maña de cerrar las puertas No puede ser, no puede ser, no puede ser Déjenlas abiertas y así van a poder salir No, la va a meter ahí mismo, ¿verdad? No Ok, no, 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 no la va a meter ahí mismo Lo cual es muy bueno Así que voy a... Ahorita vamos a buscarla Bueno, ya voy a buscarla Pero compis, si vamos a salvar todas ¡Compis! ¡Santo por Dios! ¡Pero compi! ¡O voy a salvar, o voy a hackear! Dios mío Ay, 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 ay Bueno, vamos a ir hackeando esto Esta andrelinática Ya está muy tocada de vida Así que tenemos que apurarnos ¿Compi? Me sentí muy observada por un momento Aquí, perfecto Ta, 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 na, 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 na Ay Dios, ay Dios, ay Dios Uh oh, creo que leyó mi mente Tengo que ir a ver si Si aquí hay dos, uy si hay dos Vale, esta ya está empezada A hackear, así que Vamos a hacerla, uy Pues estaba más de la mitad, sí que la habían estado Hackeando, eh Santo por Dios Vamos, eh ¿Quién está con la bestia? Gata Bien bajo bar ¿Qué? ¿Por qué se ponen esos nombres? Vale, vamos Vamos, vamos, vente, corre, hackeemos esta Hackeemos esta Y quedaría la de El cine, ay ¿Ustedes hackean aquí? Bueno, hackean ustedes ahí Yo me voy a hackear ¡Pero quédense allá! Santo por Dios ¡Santo por Dios! ¡Me estoy estresando! Ay Dios mío Ay, es que pueden hackear dos aquí Dos en el cine Ve al cine Ve al cine Ve al cine, ve al cine En serio, en serio ¡Ve al cine! Santo por Dios Vale, sí Ese era el problema Que si la bestia venía Ya Nos iba a encontrar a todas juntas ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perfecto Perfecto Me voy al cine No sé si... Sí No Están todas aquí No puede ser Compis Bueno, ¿saben qué? Estamos todas aquí Vamos a hackear aunque sea, ¿no? Es que yo no entiendo por qué estamos todas aquí No, 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 no Perfecto Ya fallaron Bueno, quédense ahí hackeando Ay, 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 ay Allá, papá Salta 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 Pero compis Santo por Dios Me estoy estresando de una forma Muy, muy impresionante Por favor Váyanse aunque sea Dos a hackear ahí Por favor Se los ruego Se los suplico Con todo mi kokoro Ok Ignoramos esa parte Por favor Eh Hay que cortar esa parte Ay, Dios mío Bueno, para Como esa parte la van a cortar Les voy a explicar qué pasó sin querer Cambié la pestaña Y sin querer puse la música Sí, sí, sí Adiós Ah, le volví a dar a ella Vale, espero ¡Pero quédate ya! Voy a cerrar la puerta Santo por Dios Es que si no Ni hackean Ni salvan Ni nada No puede ser ¿Es en serio? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ayúdame, Dios mío Ay, Dios mío Dame paciencia Ya se la volvió a guamasear No, me lo puedo creer Eh Vale, aquí Pero, santo por Dios Santo por Dios Santo por Dios Santo por Dios Me voy a ir por aquí Me voy a ir por aquí Listo Perfecto Ay, Dios mío Es que si no Aprovechan Lo que yo voy a salvar Para hackear No vamos a terminar Nunca Dios santo Ay, no puede ser Se la volvió a guamasear Pero ahora sí Voy a terminar Esta computadora Listo Terminada Gracias Ahora sí Voy a salvar a la compi Compi salvada Vámonos No hay que ir a esa Yo voy a ir a la otra La bestia está en el medio Ahí está la bestia Va hacia la otra puerta No sé si me dará tiempo A abrir esta puerta Espero que sí Por favor Vida Ayúdame Ayúdame Por favor Es más Hasta sin abrir las puertas Las voy a abrir Por favor Y que me dé tiempo Por favor Y que me dé tiempo Antes de que venga No puede ser Está de aquel lado Les dije que iba a ir A esa puerta Les dije que iba A ir A esa puerta Ayayayay Cantay No llores Porque cantando Se alegran Cielito Lindo Los corazones Pasen su carota Imposible que no me viera La soltaste compi La soltaste No 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 puede ser No puede ser Salta Salta Oh dios Oh dios Oh dios Salte Por mi vida Se fue Se marchó Que? Ay no Salta Salta Por favor Por tu vida No puede ser No puede ser La abandonamos Sin querer No me fijé Donde estaba Yo pensé Que ella iba a estar En la otra puerta Ahora me siento culpable Que triste Es mi Cocoroquín Pero bueno Vamos a la siguiente partidita Bueno Está empezando La última partidita Vamos a ver Que tal nos va hoy Ahora es Papita La 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 bestia Si ven que me distraigo Es que estoy peleando Con una mosca Si Hace Zully Durante los videos Pelea Con moscas Es que Desde la mañana Les juro que Yo estoy limpia Mi recamara Está limpia Nada más me falta Atender la cama Pero hay una mosca Molestándome Desde hace rato Ay Y ya sé que van a poner En los comentarios Nadie Absolutamente nadie Zully Me están peleando Con una mosca Ustedes muchas veces Creen que yo no leo Los comentarios Pero la verdad Es que si los leo Ah ya Me levanté Ay La verdad Es que si los leo Y a varios Les doy Corazoncito A los que me dan Muchas risas Les doy Corazoncito Ay Dios mío Ay O Papá Mira Es más Hasta voy a abrir Esta puerta Listo Tengo todas las salidas Abiertas Venga por donde Venga la bestia Menos por aquí Voy a poder escapar Adiós Vio que me metí Por aquí Adiós Déjame Bye Ay Dios mío Vale Ahora Puedo seguir Hackeando La computadora Que estaba Hackeando Que alguien más Ya la está Hackeando Perfecto Vamos 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 No Corre 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 Yo le dije Que corriera Ella no me quiso Hacer caso Yo le dije Que corriera Ahorita voy Por ti Compi No te preocupes Ya ve a donde Te lleva Termino esto Y voy por ti Ok Que dijo Ya será Y se Pues No Y ya Listo Otra terminada Me voy a ir Por acá No Ay yo Ay yo Ay yo Ay yo Ay yo Listo 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 Vámonos Ah Hola Creo que ya salió ¿Verdad? ¿Ya se desbuggeó? No No está buggeada Está buggeada ¿Dónde está la bestia? Ven 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 Ahí ya Ahí ya Ahí ya La que está buggeada Vale Ya se desbuggeó Está bien Yo Yo Que conces que yo llevé A la bestia Ah A donde A donde estaba En donde estaba La compañera buggeada Para que la pudiera Guamasear Y desbuggearla Pero 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 Pues así Ay Dios Mía No Auxilio Por favor Pero No me saco Listo 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 Voy a la sala La pequeñita Sí Hay computadora Ahí Compi Salvada Uff Donde no he visto Si hay Es en las No en las gemelas Porque en las gemelas Yo hackeé una Sino en las En el medio Sí, eso es lo que quería decir En el medio Sálvate Corre 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 Te engañé ¿Verdad que te engañé? ¿Verdad que te volví a engañar? Por mí no hay problema Carga el runner No te preocupes Adiós Y me voy a ir De esa zona Voy al medio Oigan ¿Por qué volvió a salir Este mapa? Creo que porque Nadie votó O sea Nadie votamos Vale Aquí no hay A la de la sala Chiquita Ya no le ha de faltar Mucho Así que voy para allá Y Y Y Y Y Vale Ahí Ahí está Voy a cerrar esto Y voy a hackear esto Que alguien vaya Por la compi Porfa Que alguien vaya Por la compi Porfa 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 No puede ser Al menos Distraeré a la bestia ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Ahí va Popo Así de rápido Era Compi No 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 puede ser Vale Necesito encontrar Otra computadora Oh No No va a saber A dónde me fui Porque realmente No me fui Aquí ya Ok Como ya está Por esta zona Voy a empezar A buscar Por acá Eh Ush Las motos Sorry Aquí hay No Ok En el cine No sé si hay Voy a retrasar Que abra un poco Eso Ah Ya sé dónde están No sé si aquí Hay alguna Sí Hackeada Santo por Dios Hmm Hola Quédate A hackear La compu Tira 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 Me fui Me Escapé Y no supo Ni por dónde Oh Esto está hackeada No me vio Perfecto Por aquí Díganme que Abrieron la puerta No puede ser Ay Ya 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 Vale Yo puedo Tener que salir Por favor Que alguien me venga a salvar Gracias No puede ser No No te preocupes Yo estoy aquí Para salvarte Cuidarte Tira Ay Qué estrés No puede ser Ya se guamanciaron A la compi Alguien más Vendrá A salvarme Uy Salió volando ¿Vieron? Salió Volando Es que la azuera Vuelve a agarrar La azuera Vuelve a agarrar Gracias compi Porque me vino A salvar No 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 Sabía que le estaba Haciendo la de la puerta No puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si tiene runner ya Me Vamos Golpe fantasma Vámonos Me voy 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 Aquí Perfecto No puede ser Vale Voy a abrir la puerta Esa mosca Déjame en paz Ahorita me la voy A guamasear A ver Voy Poco 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 Listo Adiós André Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Aquí Y acá Perfecto Dios Ya quiero que el bucle De esta cápsula Se termine Adiós Cerré a la compi ¿Verdad? ¡No puede ser! No me lo puedo creer Encima ya se la guamaseó Ah, la salvaron Perfecto La salvaron ¿Y a mí a dónde me llevas? ¿Más lejos? Ah, muy bien Gracias Este es un lugar perfecto Te digo por qué Porque ya está esa puerta abierta Ojalá Alguien venga por mí Ojalá Por favor Ayuda Una ayudita Por favor Una ayudita Por favor Tan Gracias No puedo creérmelo No puedo creérmelo Porque la vida Es tan cruel Con mi Cocoro Es gata Perfecto Pensé que era André Si era André Ya no la iba a poder salvar No puede ser Porque bueno Al menos Ella tiene toda la vida Pero compi Ve por esta Clara Está viendo por qué puerta vamos a salir Adiós No me digan que no se dio cuenta De que le abrí la portota En su carota Uy No sé por qué De un tiempo para acá Me muevo así Cuando me agacho No No Uy Me empujó Que conste que ya me empujó Tienen las dos puertas abiertas Pero Pero Compis Ay Dios No No te salgas No te Qué Que 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 André Estaba Guamaseada No Que 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 Bueno O sea Me Me sentí muy mal Por la La pobre Clara Ahora que La abandonamos Lo siento Espero que Les haya gustado Mucho Este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito Rojo De aquí abajo Y pues Nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Un myths No 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 Ч No 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 CC por Antarctica Films Argentina